Hola, me llamo Anaida Ruiz León y yo trabajo aquí en nuestra estación local, WEDU-PBS, como coordinadora de educación. Hoy vamos a leer una historia que se llama Con Mucho Amor, escrito por Jenny Torres Sánchez y ilustrado por André Ceolín. Esta historia se trata de una niña, Rocío, que se mudó de Centroamérica a los Estados Unidos. Y ella habla sobre su extrañamiento de su abuela y la tienda de su abuela. Y como yo soy latina y yo también me mudé de Puerto Rico a los Estados Unidos, esta historia se hace muy parecida porque yo extraño también mucho de la cultura y la familia mía. Y con eso vamos a empezar. Rocío tenía un nuevo hogar, pero extrañaba mucho su otro hogar, la casita donde vivía con abuela y a Rosa. Y sus primos. Extrañaba la tiendita donde su abuelita vendía frutas y verduras frescas, pan dulce y paleta hecha de sandía, mango y crema de coco. Rocío visitaba la tiendita todos los días. Abuela siempre cantaba, hola mi amor. Su voz resonaba como una flauta lejana. A veces, Rocío cerraba sus ojos e imaginaba que estaba de nuevo en la tienda de abuela. El olor de chile picante y azúcar quemada bailaban en su nariz. Y la voz suave de abuela tocaba en sus oídos. Oía también el frufru de la piñata que colgaban del techo. Rocío extrañaba esa piñata que abuela hacía y como al caminar por la tiendita se meneaban y susurraban. También extrañaba los ricos dulces hechos de mermelada, leche dulce y fruta que caían de ellas en las celebraciones. Si solo le hubiera pedido a abuela que le hiciera una piñata para decorar su nuevo dormitorio en los Estados Unidos. Rocío extrañaba otra cosa también. Los puñuelos lloviznados con miel que abuela hacía para todos. Y el café tan dulce que abuela hacía solamente para ella. Extrañaba las tortillas que preparaba abuela, calientitas y con su olor dulce y fresco, como la tierra húmeda después de una lluvia suave. Extrañaba la linda canción de su lenguaje. Extrañaba la hora de acostarse cuando junto con abuela. Miraban hacia el cielo negro, repleto y espolvoreado con estrellas. Más que todo, le hacía falta abuela. Rocío levantó la mirada hacia el cielo, nocturno desde la ventana de su nuevo hogar. Estaba lleno de estrellas también. Rocío buscó la estrella más brillante y le pidió un deseo. En la mañana, Rocío se despertó con mamá, papá, su hermano y su hermana cantando, ¡Las mañanitas! Rocío sonreía mientras cantaba sobre la belleza de la mañana en que ella nació. Luego, mamá señaló a un caja y dijo, ¿Recibiste un paquete por correo esta mañana? Rocío brincó de su cama y corrió hacia él. Reconoció inmediatamente la escritura torcida de abuela, con mucho amor. Adentro, encontró una estrella deslumbrante hecha de papel brillante y rizado. Flámulas brillosas colgaban de sus puntas. Rocío la sacó y sus ojos se llenaron de lágrimas. Por debajo de ella, notó otro paquete más pequeño, una toalla tejida con su nombre, Rocío. Rocío cerró sus ojos y acercó la toalla a su mejilla. Un olor dulce como tierra húmeda tocó su nariz. Adentro, encontró tortillas perfectamente formadas por las manos de abuela. Luego, notó el último regalo. Una foto de abuela, tía y sus primos, sosteniendo una pancarta en frente de la tienda de abuela. ¡Feliz cumpleaños, Rocío! Rocío besó la foto y recordó la estrella de la noche anterior, la cual le había pedido un deseo. Abuela la escogió del cielo y se la envió. Esa noche, la piñata colgaba sobre la cama de Rocío. La foto estaba colocada en la mesita de noche. Rocío le sopló un beso tierno a abuela y miró como viajó fuera de su ventana. Por la noche, atravesando el cielo lleno de estrellas. Llegando a caer en casa sobre la mejilla de abuela. Pon mucho amor. Fin.